Este, para febrero tengo una rolita de cachete, hace poquito subí una historia cantándola y tuve muy buena respuesta de toda la racita Oye mujer tienes eso que me cuaja, me encanta conducirte desde la espalda baja Esos ojitos que con verlos me relaja, tu eres como la funda mientras yo soy la navaja Pero bájale a lo que tu estas pensando, no lo digo en mal planeta, me estoy enamorando Es que encajamos tanto, no lo puedes negar, tu ya eres solo mía, solo mía y nadie aquí lo va a cambiar Soy adicto a tu besar, nunca te voy a engañar, yo te voy a acompañar, aunque no quieras bañar Yo te quiero para mi, ya te lo he dicho mil veces, tu no tienes contento, solo con que me beses Y hay mas o menos, hay mas o menos Algo para los enamorados, para el mes del amor ya se la saben Esta semana voy a grabar video con mi carnal, el revólver, ya tenemos la rulita, una rulita muy perrona Entre semana vamos a grabar el videito también y para que lo vean